Hola, ¿qué tal? Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto es Dilo de Frente, el programa de debate universitario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ya estamos en la segunda fase eliminatoria de este torneo y pues bueno, el tema que hoy se va a discutir es credencial de elector contra cédula de identidad. Acompáñenme a conocer un poquito más sobre este tema. En junio de 2013, el gobierno federal anunció el plan para crear una cédula única de identidad para las y los mexicanos que contuvieran nombre, fotografía, firma y otros datos de identificación personal. Al respecto, diversos sectores de la sociedad destacaron que la credencial de elector podría asumir de manera adecuada las funciones de este nuevo documento. La credencial de elector puede funcionar como un documento de identificación oficial o es únicamente un instrumento que permite a la ciudadanía ejercer su derecho al voto. Defendiendo la postura a favor, nos acompañan del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México, Diana, Ulises y Dominique. Hola, soy Diana Murrieta, tengo 19 años y estudio Derecho en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Decidí estudiar Derecho porque considero que esta carrera nos da los elementos necesarios para poder ayudar a nuestra sociedad. Soy Ulises Vela, tengo 21 años y estudio la carrera de Derecho en séptimo semestre en el Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Estudié la carrera de Derecho porque desde pequeño encontré varias injusticias y me vi forzado a encontrar una carrera que las balanceara. Mi nombre es Dominique Reyes Peredo, tengo 19 años y estudio el tercer semestre de la carrera en Derecho en el Tec de Monterrey. Es una carrera que se puede ver en cualquier aspecto de la vida, independientemente de lo que haga. Y defendiendo la postura en contra nos acompañan del Centro de Investigación y Docencia Económicas, Eduardo, Fernanda y Héctor. Yo soy Carlos Eduardo Molina López, tengo 19 años, estudio el quinto semestre de la licenciatura en Derecho en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE. Me interesan los temas electorales porque sin duda tenemos que estar conscientes de la importancia que tiene elegir a nuestros representantes y a aquellas personas que desempeñarán la función pública en nuestro país. Me llamo Fernanda Gómez y tengo 21 años. Estudio el quinto semestre de la licenciatura en Derecho en el CIDE. El debate es un ejercicio que nos ayuda a tener nuevos puntos de vista, formar opiniones y dar respuesta a nuevos problemas. Mi nombre es Armando Salinas, tengo 23 años y estudio el quinto semestre de la licenciatura en Derecho en el CIDE. Estudio Derecho porque es la clave para entender la realidad que tenemos y a través de entenderla vamos a poderla cambiar. Nuestro jurado calificador se compone por el doctor Ernesto Priani, quien calificará la construcción de los argumentos, por la maestra Natalia Calero, quien evalora la expresión corporal. Y el día de hoy nuestro juez invitado es el doctor Francisco Javier Acuña, quien es comisionado del IFAI, experto en este tema, y él calificará la calidad de los argumentos que se diviertan en este foro. En esta primera y segunda ronda, el participante del equipo a favor tiene un minuto y medio para hacer su exposición. Mientras tanto, los miembros del equipo contrario pueden tomar notas y planear sus preguntas. Cuando el participante haya terminado de exponer, un representante del equipo contrario tendrá dos minutos para cuestionar a su oponente y éste deberá responder. Esta dinámica se repetirá cuando sea el turno del equipo contrario. Defendiendo la postura a favor, el TEC de Monterrey, defendiendo la postura en contra, el CIDE, es necesario recordarles ahí en casa que las posturas que ambos sostienen, tanto instituciones como participantes, fueron asignadas y que no necesariamente corresponden con la que ellos defienden a título personal. Una vez dicho eso, pues es propio que comencemos. Dominic, pásale aquí al frente, por favor. Tadidordo, pásale. Gracias, Ale. Gracias a ustedes. Muy bien. Mucho gusto, Dominic. Hola. Ay, qué padre cuando se saludan. Yo me siento mucho más cómoda de hablar. Ok, Dominic, te recuerdo que tienes un minuto con 30 segundos para plantear los argumentos, ¿de acuerdo? Pues Dominic, dile de frente. Gracias. Bueno, nosotros hablaremos acerca de por qué ya no es necesaria la creación de una nueva cédula de identificación oficial, ya que contamos con la credencial del lector. Esto es importante, ya que en primer punto, económicamente sería un golpe muy duro. La creación de un nuevo órgano y por lo tanto de las credenciales para identificación oficial tendrían un costo aproximado de 3 mil millones de pesos mexicanos. Esto, si lo comparamos con el actual costo que van a tener el Instituto Federal Electoral, que ahora será Instituto Nacional Electoral, para cambiar esas credenciales de elector, será de 870 millones de pesos. El cambio de moneda es muy importante porque no hay una comparación, es un tercio de lo que en realidad va a costar hacer una nueva credencial. Por otra parte, tenemos el ámbito social. Socialmente ya es aceptado. En cualquier momento que no es prevenido, en cualquier momento que estás en la calle y te piden que demuestres quién eres, la primera identificación a mostrar es la credencial electoral. Esto ya es algo acuñado por la sociedad y no tenemos por qué cambiarla en este momento. Por otra parte, tenemos que todos los trámites administrativos que tenemos en la sociedad requieren de la identificación electoral. No es necesario ya crear una nueva, pues no tenemos la necesidad y contamos con la credencial actual que ya tiene ese parámetro para cubrir. Dominique es muy rígida. Al principio, de hecho, tenía las manos en la espalda, lo cual, bueno, implica un poco como de miedo, de inseguridad. Que supere los nervios y, digamos, si se sabe bien los argumentos, que los defienda. Te recuerdo que tienes dos minutos para plantear el interrogatorio. ¿Está bien? Excelente, muchas gracias. Gracias, dilo de frente. Dominique, me dio mucho gusto escuchar tu argumentación, pero encontré varias fallas. Primera, ¿tú crees que realmente ese presupuesto no va a suplir las deficiencias que tiene la credencial de elector en cuanto a elemento de identidad oficial? ¿Como cuál deficiencia? Cubre perfectamente todos los ámbitos, es utilizada por los ciudadanos, tiene los suficientes candados para ser utilizada y es muy probable, es muy poco factible su falsificación. Para empezar, nunca nos dijiste qué consideras tú como identificación oficial. ¿Existe alguna legislación que diga específicamente cuál es el documento válido para poder hacer válida esa identificación? No está tácitamente, sin embargo, en todo proceso administrativo es necesario mostrar una identificación oficial, que automáticamente tiene que ser IFE, ya sea pasaporte, cartilla militar, entre unas otras. Esos son reglamentos específicos de cada lugar al cual tú acuerdas. Son reglamentos de gobernación. No. La Secretaría de Gobernación tiene una ley general de población que establece que debe haber una cédula de identidad personal, que a su vez se divide en dos. Es una cédula de identidad para ciudadanos y para personas, para mayores de edad y para menores de edad. Y en segundo lugar, tú dices que esas características las cubre el INE, es decir, la credencial de lector, pero hay varias de esas cosas que tiene la cédula de identidad que no podría tener la credencial de lector. ¿Sabes cuáles son? Bueno, primero, dicha identificación, la ley que tú comentabas fue expedida en 1990, no se hizo en ese momento. Luego llegó Calderón en 2009, trató de implementarlo, lo hizo primero con niños, solo la mitad de los niños lograron conseguir dicha identificación. ¿Y por qué crees que no se hizo todo eso? No se hizo porque no hay presupuesto, porque es un gasto excesivo, porque no tiene caso. Eso sí, ya tenemos una identificación que cubre todo lo que necesitamos. Y en segundo lugar, el hecho de que esté socialmente... Eduardo, al principio lento, pero muy mesurado, el uso de las manos es correcto, lo tendría que variar un poco, pero en general muy seguro de sus argumentos, de sí mismo y una buena manera de comunicarnos. Te recuerdo que tienes un minuto con 30 segundos, las demás reglas ya te lo sabes, así es que dilo de frente. Bien, Diana, me preocupa que en la argumentación de su equipo confundan derecho a la identidad con derecho electoral, porque el derecho a la identidad está reconocido no solamente en nuestra constitución, también en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ¿Esto qué quiere decir? Que el derecho a la identidad es un derecho fundamental, es un derecho humano, no solamente para ciudadanos. Si queremos que este derecho a la identidad sea plenamente ejercido por todos los habitantes de este país, tenemos un problema con la credencial de lector. ¿Qué crees? El artículo 35 de la Constitución dice que solamente tienen credencial de lector los ciudadanos, los ciudadanos de esta República que son solamente aquellos que tienen más de 18 años y que tienen un modo honesto de vivir. Ahora, ¿qué pasa con ese derecho de los menores de edad? Ellos no tienen acceso a estos documentos, ellos no tienen acceso a la credencial de lector. Esa es la principal deficiencia que tiene la credencial de lector para funcionar como un mecanismo de identificación oficial, por eso no puede. Bien lo reconocía Dominique en tu equipo, ya hay una ley que expide y que expresa tácitamente y explícitamente que tenemos que tener una identidad, una identificación oficial, la cédula de identidad. Esa no existe. Este debate parece entonces un sinsentido, ¿por qué? Ya el Estado tiene la obligación de cumplir con esta situación, tiene que expedir esta identificación. No lo ha hecho, no lo ha hecho hasta la actualidad, estamos en 2014, esto fue en el 2009, no ha pasado, no ha sucedido. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa con estos menores de edad que no tienen la posibilidad de ejercer este derecho de manera plena? Eso es preocupante para mi equipo, tenemos que solucionar esto. El presupuesto no es ningún problema, quisiera también saber de dónde sacan este presupuesto, cuál es el dato, porque en realidad creemos que el presupuesto de línea alcanza perfectamente para poder soportar esta carga. Tiempo. Héctor, por su parte, un poco rápido, yo le recomendaría que bajara el ritmo, en ocasiones es un tanto agresivo. Ok, ya no es momento del planteamiento del interrogatorio, te recuerdo que tienes dos minutos, ya te lo sabes. Muy bien, dilo de frente. Gracias. Ustedes hablan de un derecho a la identidad, ¿me podrías decir en dónde nace el derecho a la identidad, por favor? Como mencionaba en mi discurso, este derecho está reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, nuestra misma Constitución lo establece. Para que este derecho exista, tiene que haber primero la garantía de que exista un nombre, la nacionalidad, el reconocimiento de personalidad política. Entonces, ¿no necesita una cédula para tener identidad? Por supuesto que sí, sino que no vas a reconocer, el ejercicio pleno de todo derecho necesita que tengas la posibilidad tangible de ejercerlo. ¿Tú cuando eras menor de edad tenías una cédula de identidad? Digo, no la tenía. Entonces, ¿no tenías identidad? Sí tenía identidad. Entonces. Ok, precisamente es eso. Ese es un debate burdo, si me lo permites. El derecho lo tengo, ¿cómo lo ejerzo? Ese es el problema. ¿Como menor de edad ibas a ejercer derechos? ¿Qué derechos ibas a ejercer? ¿No se pueden ejercer derechos como menor de edad? Entonces, ¿para qué voy a tener una cédula de identidad? A ver, déjame, pregúntate, ¿no puedo ejercer derechos como menor de edad? ¿No tengo capacidad de ejercicio como menor de edad? Primero el interrogatorio te lo estoy haciendo yo así. Probablemente, pero es que no me quedan claras tus preguntas. ¿Qué es la capacidad de ejercicio entonces? ¿Dónde está la capacidad de ejercer actos jurídicos por un menor? ¿Y cómo lo va a hacer ese menor si no tiene la capacidad para poder tener tangiblemente ese derecho de irse? Por eso, yo quiero que tú me digas, una cédula de identificación, como tú lo mencionas, al menor edad, ¿qué derechos podría ejercer con esas cédulas? Vamos, si conoces la legislación, tienes un sinfín de actos jurídicos que llevan a cabo, por ejemplo, el más burdo que se me ocurre y el más sencillo para que me lo puedas comprender, el testamento. ¿Cómo puedes poner un testamento? Entonces, sin una cédula de identificación, un notario no me va a poder hacer un testamento. Lo puedes hacer, efectivamente, y sin embargo, te metes en un sinfín de problemas y el menor de edad no tiene esa capacidad. ¿Cómo tienes ese derecho? ¿Cómo lo vas a ejercer de manera tangible? ¿Cómo lo vas a ejercer de manera tangible? ¿Y cómo lo vas a ejercer de manera tangible? No, probablemente, seguramente. ¿Cómo lo vas a hacer tangible? ¿Se hace en estos momentos? Probablemente. ¿Tú estás defendiendo entonces? No, no, es en serio, no es probablemente. ¿Y qué pasa con la credencial de elector? Esos son ciudadanos, tú mismo lo mencionaste. Justamente por eso. Porque tienen una capacidad de ejercicio. Un menor no lo tiene. ¿Qué capacidad tiene un menor de edad? Ah, no lo tiene. No tiene el derecho. ¿Pero capacidad de ejercicio o no? Ah, no tiene capacidad de ejercicio. ¿Los menores? Los menores no tienen capacidad de ejercicio. Según eso. Es un problema, no. Seguro, no. Probablemente, dirías tú. Es un asunto relativo, no es según tú. Tiempo, 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 tiempo. Diana, del TEC de Monterrey, me pareció encantadora, sobre todo para desarticular en preguntas a su oponente. Bienvenidos nuevamente a Dilo de Frente, el programa de debate universitario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ya estamos en la segunda ronda de este debate y para eso, por favor, le pido a Ulises que pase aquí al frente. Y también a ti, Héctor, por favor. Adelante. Muy bien, Ulises, es momento de exponer tus argumentos. Dilo de Frente. Sí, muy bien. Bueno, retomando todo el discurso que se dio en la introducción de mi equipo, quisiera retomar los puntos importantes. El costo, claramente, es uno de los puntos esenciales. Hablaban de que nuestro equipo no se preocupa por dónde está el costo, que el INE tiene todo el presupuesto para manejar una expedición de la cédula de identidad. Claro que no, en un país donde la deuda, tanto interna como externa, es bastante elevada, no creo que exista la posibilidad de que se pueda dar esos lujos de que en una institución con ya ciertos proyectos se delimite a un proyecto nuevo. Ahora bien, por otro lado, el aspecto cultural es notorio que cada una de las personas tenemos ya el IFE identificado, ya incluso el nombre propio identifica así a la misma credencial como una cédula de identidad. Entonces, ya hace una naturaleza totalmente de esta misma manera. ¿Qué hace, por ejemplo, tú como joven, cuando vas al antro, qué es lo que dicen? No, pues, identifícate tú como mayor de edad, que es lo primero que hace, sacas la credencial para votar. ¿Por qué? Porque te identifica como ciudadano, como una persona mayor, y además ya tiene todo el nombre integrado en la identidad. Y bien también en la parte administrativa, me interesó mucho que la ley general la tocaran, la de población en sus artículos transitorios habla. De hecho, que la credencial electoral será el documento oficial para los trámites en materia administrativa de todos los órganos en el gobierno. Es todo. Pues muy bien, tiempo entonces. Ulises tendría que ser un poco más expresivo con la cara, lo hace bien en el movimiento de las manos, la postura del cuerpo no es rígida, sin embargo, mostrar un poco más de expresión con la cara para de esta forma poder comunicar mejor sus argumentos. Te recuerdo brevemente, tienes dos minutos para el interrogatorio que vas a plantear, Ulises. Tú también ya sabes las reglas, entonces, dilo de frente. Claro que sí. Ulises, me gustaría preguntarte en primer lugar, ¿qué entiendes primero por derecho a la identidad? Me gustaría saber cuál es la definición que tiene tu equipo como equipo a favor, que tiene la obligación de demostrarnos cuál es el concepto y cuál es el alcance de este derecho. Sí, bueno, en primer lugar, hay que hacer una diferenciación entre el que es un derecho humano y un derecho fundamental, ¿no? Por supuesto. Para mi equipo y para mí, lo que es un derecho a la identidad es el derecho humano que tiene el Estado para otorgarle a algún habitante o a alguna persona la capacidad para ser registrado dentro de sistemas que lo acrediten como persona del mismo Estado. Claro, esa definición me gusta. Me gusta, ¿por qué? Porque tú estás defendiendo que entonces la identificación oficial tendrá que ser la credencial de elector expedida por el IFE. Como yo expuse, esa credencial tiene un alcance limitado, muy limitado. Solamente alcanza para mayores de edad. Ahora, los derechos, los niños, perdón, los menores de 18 años, ¿tienen el derecho a la identidad entonces? Así tal cual la definición que tú me acabas de regalar. Sí, bueno, también. Ahí el derecho a la identidad por parte de los menores también está reconocida. Incluso podría argumentarse que está en el registro civil a través del acta de nacimiento. Ok, pero el acta de nacimiento estás consciente de que no es suficiente para demostrar la identidad. ¿Por qué? Porque le faltan un sinfín de datos. Bueno, sí. No tienen muchos datos para poder ejercer el derecho de manera plena. ¿Estás de acuerdo conmigo, no? En cierta medida. Porque de esta manera también los padres que ejercen patria potestad, y sabemos que la patria potestad es una de las figuras que demuestra que los padres, viendo por los intereses de los menores, protegiéndolo, o incluso el padre a falta de este, el tutor, velará siempre por los intereses del menor. Entonces, ahí está identificado. No necesariamente le puedes confiar al padre el ejercicio de los derechos. Tú como Estado tendrías que otorgarle esa facultad. Ahora me gustaría preguntarte también, ¿entiendes que el IFE incorpora derechos electorales y políticos exclusivamente? Para eso nace. Es para ejercer el voto. Para que tú puedas presentarte, no solamente en el antro, perdón, para presentarte en la casilla y poder votar. Ahora, la cédula de identidad serviría para otras funciones, evidentemente, para ejercer el derecho a la identidad. Muy bien, muchachos. Pasen de nuevo a sus lugares, por favor. Bien. Ahora es momento, por favor, de que el equipo en contra exponga sus motivos. Fer, pasa aquí adelante, por favor. Tú, Dominic, acompáñenos también. Muy bien, Fer, te recuerdo que tienes un minuto con 30 segundos para plantear tus argumentos. ¿Estás lista? De acuerdo. Dilo de pala. ¿Lo viniste? Fer. Bueno, me gustaría empezar retomando algunos de sus argumentos. El primero, el hecho de que la identificación electoral sea utilizada precisamente como una identificación, a mí no me parece que por motivos sociales sea un argumento sustentable. ¿Por qué? Se me parece más una falacia. El hecho de que todas las personas la utilicen no significa que necesariamente así tenga que ser o que esté bien hecho. Segundo, precisamente retomando la identidad, ¿qué pasa con los niños? Por ejemplo, si alguna persona se roba a un recién nacido, ¿tú crees que lo van a poder recuperar a los 5 o 6 años con el mismo nombre que tal vez lo registraron? Yo no creo. Segundo, hay algunas ventajas que quizá ustedes también podrían tomar en cuenta. La base de datos que se podría construir no solo es una red, es una interconexión. No solo te da acceso a tu identidad por medio del nombre, de la nacionalidad y de tu fecha de nacimiento. También podrían incorporar el CURP, podrían incorporar tu tipo de sangre. Supongamos que hay un accidente y la persona viene en bicicleta, no trae identificación, lo atropellan, ¿qué sucedería? Llega la ambulancia, no saben qué tipo de sangre tiene, no saben ni quién es. Por medio de la identidad, la cédula de identificación podrían escanear el iris o tomar las huellas que son un 99% de eficacia a la hora de tomarlas. Y dirían, ah, este es Francisco Pérez. Ok, podemos llevarlo al hospital y contactar a sus familiares. Es todo. Muy bien, tiempo entonces. Fernanda, a pesar de tener algunos errores de dicción y algunas muletillas, es muy buena al momento de expresar sus argumentos. Es muy segura de sí, es mesurada. Te recuerdo a ti también, tú tienes dos minutos para plantear el interrogatorio, tú también te sabes las reglas y ya lo dominas. ¿Estás lista? Dilo de frente. Bueno. Para empezar, quisiera saber cómo planteas que sea la cédula de identificación, si a un niño los roban directamente del hospital. O sea, los seis días que nació. ¿Lo van a hacer exactamente en el momento en que nazca? O sea, saliendo lo van a hacer, van a hacer todo el registro o cómo va a funcionar? Porque tan solo el acta de nacimiento se expide, ya que los padres tienen los datos del niño, cómo quieren que se llame y todo eso. ¿Cómo lo regularías? Te informo que la mayoría de los hospitales, al menos afortunadamente los privados, se tiene acceso ya directamente al registro civil una vez que nace el niño. Se tiene acceso, pero falta que los papás quieran registrarlos en ese momento. No puedes obligarlos a que digas, ah, bueno, ya, pongo al este. Claro que no se les puede obligar, pero suponiendo que la mayoría de los padres ya tienen los datos con los que quieren registrar al niño, que posiblemente sería el nombre, también tienen ya obviamente ya el peso, la hora en que nació, pueden registrar al niño. Ahora bien, en ese momento, si tú te fijas en tu acta de nacimiento, ya tiene tu huella digital del dedo pulgar. Ok, ahora, lo que podríamos utilizar después, ya una vez que tengan 4 o 5 años, sería la identificación ya sea por retina o por iris. ¿Esto cómo sería? O sea que en un primer momento no te sirve de nada, digo, si me lo roban a los dos días. Por supuesto que te sirve, porque las huellas de actividades tienen una eficacia de 99% de descuento. Porque tu cara cambia, porque el cabello cambia. Mira, te voy a contar algo. Si tú te fijas, por ejemplo, el reconocimiento de iris tiene un 99% de certeza, al igual que las huellas de actividades. El crecimiento de iris del tuyo y del mío es del 50% igual, no importa con qué ojo lo hagas. Exactamente, pero es un 99%. Tú tienes unas venitas en los ojos, con los cuales es ese del patrón. Entonces, aunque tú tengas a dos gemelos, su ojo izquierdo y su ojo derecho, contrastados con ambos, son totalmente distintos en uno. Contrastados con ambos, pero la diferencia es mínima. El 50% va a ser igual, el ojo es igual. En lo absoluto, en lo absoluto, en lo absoluto. Ahora, continuando con lo mismo. ¿Tú tendrías, por ejemplo, muchas formas de rectificar estas células de identificación? ¿Tienes el caso argentino? ¿Es Tiena, España? Tiempo, tiempo. Marcar muy claramente una diferencia social, como que en los hospitales privados había ciertas cosas, pensando que vivimos en un país en que los hospitales privados son realmente para un grupo muy minoritario de la población. Y entonces, eso, digamos, me parece que le faltó perspectiva del problema. En esta tercera y última ronda, un integrante de cada equipo hará una exposición a manera de conclusión sobre el tema. Y no podrán presentar nuevos argumentos, ya que al ser intervenciones finales, no habrá refutaciones. La labor de estos oradores es principalmente de síntesis y reconstrucción. Cada uno tiene dos minutos para convencer al jurado y al público sobre su postura y propuestas. Bienvenidos a la recta final de este programa de debate universitario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muy bien, es momento de las conclusiones y para eso le pido, por favor, a Diana que pase aquí al frente. Y también, Eduarda, adelante, por favor. Gracias, Ale. ¿Te gustó, Diana? Muy bien. Pues es momento de cerrar, muchachos. Diana, comenzamos contigo. Tienes dos minutos para plantear las conclusiones. No es momento de exponer más argumentos porque ya no hay refutación del otro lado. ¿Estás de acuerdo? Sí. Muy bien, entonces, dilo de frente. Mi equipo y yo reafirmamos nuestra posición en que no es necesaria la cédula de identidad. Como ya lo vertimos en el debate, primero, es un gasto innecesario. Socialmente ya está aceptada la identificación para votar y la usamos como el mismo uso que se daría la cédula de identidad. Como ya lo expresé también yo y mi compañero Uriel, estamos de acuerdo en que los menores de edad aún no tienen una capacidad de ejercicio y no es necesaria su cédula de identidad. También creemos que las personas no la usarían, no les darían un uso cotidiano, ya que si yo como mayor de edad me quiero identificar, naturalmente voy a pedir mi IFE. No voy a pedir, no voy a pedir, no voy a creer que tenga que dar mi otra credencial. También yo creo que había cierto rezago en cuanto a no saber cuál va a ser la verdadera. O sea, ¿cómo me pedirían en los lugares? Si quiero entrar, no sé, como a un antro, a un comedor, lo que sea, y me piden ser mayor de edad, yo siempre voy a darle IFE. El gasto, también ustedes decían que hay ciertos rasgos o ciertas características que la cédula de identidad tendría, como es el tipo de sangre, como es la edad. Yo les, la interrogante que nosotros tenemos es cada cuánto se va a tener que estar, cuánta vigencia va a tener la cédula, porque los niños van a estar cambiando. No va a ser lo mismo un niño que tuvo hace dos años que uno que tiene cuatro, van cambiando, van a estar creciendo. Entonces tendría que ser cada dos años, me imagino, un año para que pueda tener los mismos estándares de confiabilidad que debe de tener una cédula. O sea, también creemos que no es necesaria, como ya lo dije socialmente, nadie la usaría y además no tendría por qué existir. ¿Ok, es todo? Muy bien, un poquito antes de tiempo, pero aquí cortamos. Muy bien. Gracias. Ahora, Eduardo, es tu momento, tienes dos minutos para concluir. Lo demás ya te lo sé, si es que dilo de frente. Muchas gracias. Muchas gracias. Y que de este tipo también se puedan derivar otras cosas como información importante de sus impuestos, su RFC, su CURP y otros tipos que de plano vienen completamente excluidos en la credencial de elector, nosotros consideramos que esto útilmente tiene una mayor eficacia que tener una credencial de elector que únicamente incorpora derechos políticos electorales. El tercer punto, ustedes dicen que el INE puede llevar a cabo la tarea titánica de poder llevar a cabo la integración de los derechos de identidad de las personas. Pero te tengo una noticia, la reforma político-electoral cargó y saturó al INE de funciones y no podría llevar a cabo esa tarea. En cuarto punto, nosotros consideramos que los datos esenciales de esas personas pueden ayudar a solucionar el fuerte problema de desapariciones que hay en México. Más de 22.300 personas, de acuerdo con la PGR, el día de hoy se encuentran desaparecidas. ¿Qué pasaría con sus familias? Claro que podríamos encontrar una solución para esas personas, así como para los más de 45.000 niños que el día de hoy no se encuentran y que se encuentran separados de sus familias por casos en robos de hospitales. Simple y sencillamente quisiéramos concluir diciendo que este debate siempre se ha centrado en el tema de la mezquindad. Porque ya lo hice, tiene que seguir siendo. Porque así sido siempre, tiene que seguir siendo. No es necesariamente de este tipo. Nosotros creemos que la sociedad puede cambiar mediante el derecho. Creemos que todo puede cambiar mediante nuevas normas eficaces que puedan llevar a los ciudadanos a tener derecho de identidad y derechos políticos. Tiempo. Tuvo más versatilidad. Fue más directo, más claro. Al final el cierre por Eduardo fue muy bueno, convincente incluso, persuasivo. Pues hemos llegado ya a la parte final de este programa. Sin embargo, hace falta mencionar quiénes son los defensores de la palabra de cada equipo que nos acompañarán en el programa especial. El jurado calificador eligió a Diana como representante del TEC de Monterrey y escogieron a Eduardo como representante del CIDE. Un aplauso a ambos. Sin duda, los seis hicieron un papel extraordinario en este foro. Pues muy bien, es momento de mencionar ahora sí los resultados parciales que definen ya este momento. El doctor Ernesto Priani le otorgó al TEC de Monterrey 20 puntos y la maestra Natalia Calero les otorgó 28 puntos, lo que da un subtotal de 48 puntos. ¿Por qué no me acompañan a ver qué opinaron sobre el desempeño de los chicos del TEC? Aunque los argumentos que presentaba eran consistentes, al presentarlos como una cuestión de opinión, literalmente les quita el peso que tiene el hecho de presentarlos justamente como eso, como argumentos y no como opiniones personales. Muy bien, el jurado calificador le otorgó a los muchachos del CIDE, Ernesto Priani un total de 27 puntos, la maestra Natalia Calero 36 puntos, lo que da un subtotal de 63 puntos, pero acompáñenme por favor a ver qué opinaron sobre lo que dijeron los chicos. El equipo del CIDE fue muy consistente en su argumentación, presentaron bastante bien sus argumentos, de hecho fueron muchos argumentos, no se limitaron a uno, escarbaron por todas partes, buscaron ejemplos concretos. Muy bien, ahora sí es el momento de la verdad, vamos a mencionar la calificación que el doctor Francisco Javier Acuña otorgó, nuestro juez invitado, experto en este tema. Primero vamos con la calificación del TEC de Monterrey. El doctor Francisco Acuña les dio 29 puntos, lo que da un total de 77 puntos y al CIDE, el doctor Francisco Acuña les dio un total de 37 puntos, lo que da un total final de 100 puntos. Tenemos universidad ganadora, es el CIDE, un aplauso muy fuerte por favor. Reconozco que el CIDE tuvo más diversidad de argumentos, tuvo mejores puntos de ataque. Muchas felicidades a los chicos del TEC de Monterrey, Campos Ciudad de México, llegar hasta aquí pues ya es un logro y por supuesto lo hicieron muy muy bien. Les pido por favor que me acompañen aquí muchachos, vénganse conmigo. Les recordamos, las redes sociales están apareciendo aquí en pantalla, por favor involucrense con este programa, esta gran iniciativa del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, que espera incluir las opiniones de los jóvenes mexicanos dentro de la agenda pública y en materia electoral, de transparencia, entre otros. Hagámoslo a través del debate, porque en el debate no se trata de ganar o de perder, sino de entender. Yo soy Ale Díaz de la Vega, esto es Dile de Frente y nos vemos a la próxima. Dile de Frente y nos vemos a la próxima. Dile de Frente y nos vemos a la próxima.